Tres fueron los atentados sicariales que se registraron en horas de la tarde y noche de este jueves 30 de marzo de 2022. El primero se registró hacia las 2 de la tarde en el barrio Villarellis, etapa 2, donde resultó herido un hombre identificado como Alex Díaz Jiménez, de 49 años de edad, quien fue trasladado en motocicleta de manera urgente a la clínica Magdalena, donde recibe atención médica. Por el momento, se desconoce su estado actual de salud. En este mismo jueves, siendo a las 8 de la noche, se presentó el segundo atentado sicarial en un establecimiento comercial abierto al público en la vía principal del barrio Primero de Mayo, donde fue asesinado un joven de 25 años de edad, identificado como Marlon Vecino Gómez, a quien le conocían en el sector como El Abuelo. Según el relato preliminar de las autoridades, el hombre se encontraba en este lugar cuando fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, cuando uno de ellos disparó contra su integridad. Al lugar llegaron unidades de policía para acordonar la zona y el Cuerpo Técnico de Investigación CTI para realizar la respectiva inspección y levantamiento del cuerpo. Una hora y media más tarde, se registró el tercer hecho violento que marcó este 30 de marzo, esta vez en el barrio Cincuentenario, como una 4 de la ciudad, donde un hombre identificado como Jesús Antonio Gutiérrez Carrillo, de 35 años de edad, fue herido por arma de fuego en tres oportunidades cuando se encontraba en un establecimiento comercial cerca a la cancha de tierra ubicada sobre la carrera 32 de este sector. Se conoció que el hombre mal herido fue trasladado en un vehículo particular al puesto de salud del castillo, a donde llegó sin signos vitales. Según las autoridades, la víctima de este homicidio se encontraba en un establecimiento comercial cuando fue abordado por un hombre que disparó contra él. Al puesto de salud del castillo llegaron unidades del CTI para realizar el levantamiento del cadáver. Estos hechos violentos ya son materia de investigación por parte de las autoridades y que han alarmado a los habitantes de las comunas 7, 5 y 4, donde se registraron estos nuevos actos violentos.